Hay una noticia circulando en las redes sociales que se ha hecho muy viral en los últimos días. Se trata de que en Israel los judíos ortodoxos han aceptado y supuestamente coronado a un hombre como el rey de Israel, como el Mesías que tanto han esperado. Su nombre es Diskiyahu Ben David, un hombre joven realmente de 32 años, pero muy talentoso, que recita la Torah totalmente de memoria. Y que muchos dicen es un excelente orador que atrae multitud de personas. Además se habla de él que es un hombre con muchísimo carisma y que es profundamente espiritual, que tiene todas las características necesarias para ser el Mesías tan esperado por el pueblo judío. Sin embargo, para otros lo que realmente este hombre representa es el anticristo. Podemos ver en internet a miles de personas tratando de acercarse a este hombre, de besarle la mano y de venerarlo. Pero si analizamos todos estos videos, la verdad, la verdad es que toda esta noticia es totalmente falsa. No hay fuentes oficiales que puedan avalar esta noticia. No hay nada serio que nos ayude realmente a entender lo que está pasando alrededor de este supuesto Mesías. Y es que la verdad, si los judíos quisieran coronar un nuevo rey, la noticia ya hubiera reventado por todos los medios de comunicación oficiales. Por lo tanto, deducimos que es una noticia falsa. La moraleja de todo esto es que debemos aprender a no creer todo lo que circula en internet y mucho menos en cadenas de WhatsApp que se hacen momentáneas o instantáneamente virales. Debemos aprender a que antes de compartir algo necesitamos investigar la veracidad de lo que nos están entregando para que no participemos de estas falsas noticias y con ello participar del daño o del pánico colectivo que muchas veces generan estas falsas noticias. Ahora, lo que sí podemos y vamos a hacer hoy en nuestro canal de YouTube es sacar este video con una profunda reflexión espiritual acerca de este tema. Hoy vamos a enfatizar en tres verdades espirituales en las que los cristianos tenemos que estar firmes para no caer en grandes mentiras y en grandes engaños elaborados por el mismo Satanás. Así que quédate hasta el final del video porque te aseguro que el tema de hoy está buenísimo. Mi nombre es Edwin Zuluaga y esto es Apasionados por Dios. La primera verdad de la que vamos a hablar en el día de hoy es que Jesucristo es el Mesías prometido por Dios. Mejor dicho, esta es la base de toda verdad bíblica, esta es la base de todo lo que los cristianos realmente creemos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que para la mayoría de los judíos, Jesús no califica como el verdadero Mesías. La mayoría de los judíos aún están esperando su Mesías, como sí lo dice esta noticia. Los judíos dicen que Jesús realmente es un hijo de adulterio entre María y otro hombre que no era José. Ellos no creen en que Jesús sea obra y gracia del Espíritu Santo, sino un producto del pecado de adulterio de María. Ellos tampoco admiten que su Mesías sea un hombre tan supuestamente frágil y débil, que ellos esperan un príncipe fuerte, un guerrero del linaje de David, que los liberte. Un hombre que realmente los saque adelante, no un hombre pobre que se ha humillado y que muera de esta manera. De hecho, se dice que por esto fue que Judas, un celote que se vio defraudado por este débil Mesías, que finalmente no libertaría a Israel de la opresión romana, sino que entregaría su vida a morir en una cruz. Por eso Judas decidió mejor entregarlo por 30 piezas de plata. Al parecer, dicho Mesías no tenía suficiente valor para él. Así que los judíos consideran que Jesús no cumple las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, pero sí lo consideran como el hombre más influyente de toda la historia y por lo tanto, como uno de los falsos maestros más peligrosos que ha tocado la tierra. De hecho, su renuncia a Jesús fue tan fuerte que ellos mismos armaron todo un complot para matarlo, como lo dice Pedro en su discurso, Hechos 3, del 14 al 15, más vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual dice él, nosotros somos testigos. Por lo tanto, el pueblo judío se encuentra bajo un endurecimiento, como lo dice también el apóstol Pablo, al rechazar al único autor de salvación, Jesucristo, como el Mesías entregado por Dios, el único que puede perdonar nuestro pecado y colocarnos en paz para con Dios. ¿Qué deberíamos hacer como cristianos? Pues estar orando por el pueblo judío para que el velo les sea quitado, y para que ellos puedan ver que Cristo es el Mesías, que Él cumple perfecta y cabalmente con cada una de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, que Él es el Mesías prometido por Dios, el que ha venido a rescatarnos de nuestra peor esclavitud, la esclavitud del pecado que nos separa de Dios. Porque, mira, si nosotros no tenemos claramente esta verdad de que Jesús es el Mesías, podemos caer en cualquier engaño de cualquier persona que se haga pasar por el Cristo, por el Mesías prometido, y que venga embestido de un poder engañoso de las tinieblas. Y esa es precisamente nuestra segunda verdad. La segunda verdad es que debemos aprender que Jesús afirmó que se levantarían al final de los tiempos falsos maestros y falsos cristos. Mateo 24, versículo del 3 al 5, cuando Él habla con sus discípulos de este tema, les dice, Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron, Dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrán antes de tu venida, de tu segunda venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, Los tiempos finales serán tiempos de gran apostasía, de gran confusión espiritual. Se levantarán muchos falsos profetas, dice Jesús, y falsos maestros que llegarán al colmo, al punto de proclamarse como el Cristo, como el Mesías prometido. Esto parece una locura, pero es una realidad. Jesús dijo que estos falsos ministros estarían investidos de un poder engañoso, supremamente poderoso. Versículo 24 de Mateo 24, Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. De tal manera, dice Él, que si fuere posible, escucha esto, engañarán a los escogidos. La mayoría de personas serán engañadas por la elocuencia y los falsos milagros que realizarán estos falsos cristos. Ojo, porque el texto dice que los milagros y las señales serán tan poderosas, tan grandes, tan fuertes, que tratarán de engañar aún al pueblo de Dios. Pablo dice en Tesalonicense que estos personajes como el anticristo son investidos con un poder engañoso de las tinieblas. Escucha, un poder que Dios mismo permite que opere por la dureza del corazón de ellos. En pocas palabras, es como si Dios en su juicio les permitiera escuchar lo que realmente ellos quieren escuchar. Estoy preparando otro video sobre este tema, que realmente es un tema profundo y tiene mucha tela para cortar. Así que si no te has suscrito al canal, suscríbete para que estés al tanto de estas producciones. Muy bien, es tan impresionante entonces el engaño, como lo decía ahorita, que Jesús dice que tratarán de engañar a los escogidos. No que los engañarán, que tratarán de engañarlos, porque Dios mismo guarda a su pueblo. Es por eso que es tan importante que nosotros, como creyentes, estemos anclados a la verdad. Para que no seamos movidos por estos falsos hombres que son portadores de mentiras y de un engaño provocado por el mismo infierno. Ojo, porque la advertencia de Jesús en Mateo 24, en el versículo 4 es, Y la tercera y última verdad que quisiera compartir en este video, es que los cristianos esperamos con pasión y con gozo, no la primera, sino la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos no debemos estar tan obsesionados por la aparición del anticristo, aunque este personaje aparecerá en su momento en la escena. Los cristianos deberíamos estar apasionados por el regreso, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay un texto maravilloso, Apocalipsis capítulo 22, 17, dice, Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Precioso texto. La iglesia, como la esposa de Cristo, debe anhelar su regreso. Ven Señor, debemos prepararnos para recibir a nuestro amado Rey y para estar con Él por la eternidad. Escucha, Jesús volverá por segunda vez, pero ya no volverá como un débil y silencioso cordero dispuesto a ser sacrificado en el matadero, en una cruz, sino que volverá como un león rugiente para establecer su juicio, su reino y su verdad, destruyendo por completo el imperio de la maldad, dando vida eterna a todos aquellos que han creído en Él como el Mesías, pero también condenación a todos aquellos que voluntariamente han rechazado al Señor en la dureza de su maldad y de sus propios corazones. Por eso el versículo 22, 17 contiene una gran promesa al final. Y el que tenga sed, venga, y el que desee, tome gratuitamente del agua de la vida. Mira, Dios ha decidido perdonar a todo aquel que se arrepienta y que crea en Jesucristo, a todo aquel que le acepte como el Mesías, que reconozca que tiene sed y que quiere beber gratuitamente de la fuente del agua de vida que brota de la obra de la cruz del Calvario, de Jesucristo, el Hijo de Dios que murió allí para perdonar nuestros pecados. Si no lo has aceptado, si no te has arrepentido, no rechaces la oferta que es gratuita, no endurezcas más tu corazón y entrégale tu vida al Señor para que seas de aquellos que estamos esperando su venida y que nos vamos a gozar profundamente cuando Él aparezca por segunda vez. Muy bien, ahora quiero escucharte a ti. Más bien, quisiera leerte a ti. Déjanos tu comentario ahí en la cajita de comentarios, déjanos tus aportes o también tus inquietudes y en cuanto nos sea posible, trataremos de responder a cada una de ellas. Y si aún no te has suscrito al canal, ¿qué esperas para hacerlo? Suscríbete de una vez y activa todas las notificaciones para que te lleguen todas las producciones, los contenidos que estamos sacando. Recuerda que esto es un espacio para apasionados por Dios. Un abrazo y nos vemos ahora en el siguiente video que les dejaré por acá.